bienvenidos a la asignatura negocios y resolución de conflictos es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal evaluación del entorno de negocios y en un nivel logrado las competencias específicas creación y desarrollo de empresas y desarrollo de innovación y procesos empresariales su relevancia radica en que permite analizar y utilizar las técnicas de negociación de conflictos en el mundo empresarial al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de plantear alternativas de solución a los conflictos empresariales mediante el uso de técnicas de negociación y comunicación adecuadas te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos